Saludos, Maracaibo, Estado Zulia, 11 de la mañana aproximadamente. Primero, hoy es 2 de febrero. 2 de febrero del año 2019. Y así está la concentración justo en este momento. Los cuatro puntos de marcha coincidieron justo acá, en la avenida 5 de julio, con Delicias. 2 de febrero del año 2019. Araure, Estado portuguesa, avenida Rómulo Gallego. Somos mayoría, río de gente. 3 de febrero del año 2019. 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 4 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 de febrero del año 2019. 5 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 de febrero del año 2019. ¡Suscríbete! 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 Te amo, te amo, te amo